¿Cómo has estado? Pues hace poco el cuello me dolía mucho. Entonces decidí dejar de usar ropa muy apretada. Cambié las sillas en mi casa. Incluso compré fajas ortopédicas. Hasta hice yoga. Y acudí con muchos quiroprácticos. Intenté de todo. Pero el dolor seguía ahí y no calmaba con nada. Era un peso, una carga, una molestia. Que no me dejaba ni dormir y a veces. Me cortaba respirar. Y, ¿qué hiciste? Una sabia mujer. Me dijo que era porque cargaba demasiado desde hace mucho. ¿Y cómo supo eso? Solo con mirar mi columna tensa y comprimida. Solo con sentir con su tacto de manos lo supo. Y luego, ¿qué te dijo? Dijo. ¿Cuántas presiones has cargado con los años? Tanto dolor y rencor que perdiste en la cuenta. Cábrate el peso del mundo propio y del ajeno. Y entonces, ¿sabés todo el aliento que llevaba retenido desde hacía décadas? Te dijo, ¿cómo curarte? Ella tomó mis manos en las suyas, en esas manos de anciana. Sus labios rozaron mis oídos y suavemente me dijo. No todo es tu culpa. No todo es tu responsabilidad. No puedes hacerlo todo. No puedes solucionarlo todo. No tienes que aceptarlo todo. Y mis ojos te empezaron a soltar lágrimas duro, estas como cristales rotos. Hubo un momento donde pensé que lloraría sangre de tanto dolor que estaba sintiendo. Poco a poco el peso del mundo había descendido de mis hombros. El peso de los dolores del pasado habían por fin bajado el piso. E iba a ser usado como escalón. ¿Te dijo algo más? Sí, sus ojos lo uno me miraron expectante y dijo. Hay dolores que se cargan en el corazón y eso no hay manera de sacarlo fácilmente. Aprende a soltar el pasado o terminarás ahogando tu futuro. Y también comprende que la falta de perdón no lastima más que aquel que no puede perdonar. Y recuerda esto. Suelta el pasado o terminarás ahogando tu futuro. Suelta. 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 Suelta.